Hola bebés, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, como pueden estar viendo hoy en el título voy a estar probando mis labiales favoritos de larga duración y les quiero mostrar la nueva colección de Maybelline que son los Super Stay Matte Ink, pero todos los tonos nude así que bueno, vamos a estar probando todos los tonos, el día de hoy tengo un maquillaje bastante sencillo de hacer, lo tengo también en el canal si quieren ver el tutorial lo voy a estar dejando en la caja de información, pero bueno, creo que es un look de maquillaje que puede ir con cualquier tono de labial así que bueno, ahora sí, sin tanto que hablar, vamos a comenzar bueno, esta es la cajita que me llegó, es así y tiene todos los labiales adentro como pueden ver, acá están todos los tonos y miren, acá viene con una ruletita y acá dice, te desafiamos, hagas lo que hagas, no se corre eso es lo que le venía diciendo, este labial no se corre por nada en el mundo y bueno, acá se pueden ver todos los labiales que tenemos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 labiales, 9 tonos quiero decirles que mis favoritos comienzan a partir de acá hasta acá y estos que son mucho más oscuros, no sé, vamos a estar probándolos hoy porque no, los probé nunca en la vida me tienta muchísimo probarme un lila, así que bueno, vamos a comenzar voy a empezar por este tono que es el 55 y es el más clarito de todos una cosa muy genial de estos labiales es que tienen un aroma súper súper rico y el aplicador es lo más bueno, este es el primer tono, saben que me gustan los colores claritos pero este es muy, pero muy clarito me gusta, me gusta para un maquillaje súper smoky, negro, súper llamativo en los ojos y totalmente clarito los labios pero siento que a mí me deja como muy, pero muy pálida ahora les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver bien el labial como queda bueno, ahora voy a estar pasando al tono Poet que es el tono 60 y es como un poco más rosado, más tirando al coral y también tiene muy rico color y bueno, algo así se ve en los labios voy a hacerles un acercamiento para que lo puedan ver muchísimo mejor bueno, ahora vamos a pasar al tono 65 que es el tono Seductrice o Seductrice, no sé cómo se pronuncia pero este tono sí que se ve realmente lindo es un poco similar al anterior pero un poquitito más oscurito tiene como el mismo tono así que bueno, voy a estar aplicándomelos no, 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 no quiero que vean este tono este es un fijo que lo tienen que tener sí o sí en su kit de maquillaje es increíble va con todo bueno, y algo así se ve el labial voy a hacerles un acercamiento para que lo puedan ver muchísimo mejor bueno, ahora vamos a pasar al tono Ruler que es el número 80 así que bueno, ahora me los voy a probar ¿ves? no puedo más con este tono es hermoso no sé si se puede estar viendo bien, bien el color en la cámara pero es como... así que bueno, ahora les voy a hacer un acercamiento para que puedan verlo bueno, ahora vamos a pasar con este tono que es el tono Fighter y es el número 75 y este es un tono típico pero típico de invierno o de otoño voy a estar probándome este tono y ahora continuamos bueno, ya viéndolo de entrada es bastante oscurito y sí, yo lo veo un tono más para otoño-invierno y bueno, algo así se ve el tono ahora les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver mejor voy a empezar usando este que es el tono 90 y bueno, me da mucho miedo le tengo miedo a los tonos que son así, oscuros este es como más un grisáceo con un tono violeta ok este tono es muy jugado muy jugado y bueno, así se ve el labial voy a hacerles un acercamiento a este labial y continuemos bueno, ahora vamos a pasar a este tono que es el tono 95 Visionary voy a estar probándome este tono y bueno, algo así se ve el labial este me gustó muchísimo ahora les voy a hacer un acercamiento para que puedan verlo y bueno, se viene el tono último y el más esperado yo creo y es el tono Philosopher en el número 100 no, 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 no lo que es este color me encanta nunca en mi vida me probé un lila wow no sé cómo se está viendo en cámara pero personalmente me encantó el tono así que ahora les voy a hacer un acercamiento para que puedan verlo y bueno, con este color me voy a despedir de ustedes espero que les haya gustado muchísimo este video antes de irte no te olvides de dejarme tu like que sabes que me ayudas muchísimo y suscribiéndote en el canal para que esta familia se agrande muchísimo más ahora sí, te mando muchísimos besos y nos vemos en la próxima ¡Chau!